Este circo fenomenal mítico y su padre de familia tiene como 50 años. Por la antigüedad se ha caído, felizmente se ha caído por camino. Y ellos estaban jugando a este lado, cuántos niños iban a morir. Ojalá se acuerdan de UGEL, UGEL es el encargado de educación. Y tenemos documentos girados en gobierno, región, UGEL y consejo. Y este colegio está declarado en 2017 de emergencia. Ahí tenemos documentos, están sumados de ellos, pero nada de respuestas. Ojalá se acuerdan, no quieren que mueran los niños, creo que todavía hay que esperar que haya accidentes, no es por eso. ¿Cuándo ha pasado esto? Eso ha pasado, semana pasada, en el día jueves, están los niños ahí. ¿Este es su patio y los niños? Ahí lo juegan. ¿A qué hora ocurrió este accidente? Más o menos ha sido como 10 de la mañana. ¿Cuándo ellos estaban en el recreo? Recreo, sí, sí, sí. Felizmente, hermano, gracias a Dios no pasó nada. Unico circo se ha caído por camino, bueno, bonito se ha caído por camino. Felizmente se ha caído adentro. El niño tenía problemas, pues no hubiera accidentado. ¿Ahora qué sabe de la directora? ¿Ya envió un informe a la UGEL acerca de este problema? Ahorita queremos conversar con la directora. Estamos llamando a ver si tiene informe. Porque, tú sabes, aquí hay veces la directora también quedada, no se quedan, no informan nada. Ahora vamos a preguntar aquí la presencia de ustedes, a ver qué nos dice. Ahora, ¿y esto es peligroso porque por aquí puede entrar la gente de mal vivir y llevarse algunas cosas aquí del colegio? Sí, el colegio está retirado del pueblo, abandonado se queda, tener internet todo, computadoras. Cualquier día se llevan todo, no se puede. Ojalá, pues, siquiera un guardián acá, pues, estamos viendo nosotros el pueblo mismo, a ver si... También queremos, pues, que apoye, siquiera el circo perimétrico, este colegio. Ese es el señor periodista. Ahora, no solo este lado, sino también el otro lado, vemos que también hay malas condiciones también el circo perimétrico, ¿no? Todo, este, pasa agua, dos canales, y está el colegio en medio, el circo medio perimétrico, estamos nosotros, como vuelvo a repetir, declarando, este, mandando documentos, ahí tenemos, todavía tengo las copias, claro que tengo. ¿Desde qué año? Este, 2007 tenemos, sí, desde el doctor, este... Uribe. Doctor Bazán, doctor Uribe. ¿Y ahora con esta gestión? En esta gestión, parece que va a haber otro año de estudio, a ver, vamos a ver, pues, dice, tiene que haber un estudio de evaluación. ¿Así le has dicho? Así le ha dicho la área, por supuesto, sin estudio no se puede construir, pero mientras, si quiere hacer el colegio perimétrico, no va a quedar abandonado. ¿Necesitan usted que se acerque con algo, al menos? Si quiere algo, pues, ya puede llegar, si quiere, como un propio recurso. ¿O de repente derribar todo esto, porque esto también está en peligro, no? ¿Por qué momento se puede caer, de verdad? Sí, todito va a caer, ya mira, está, todito ya comido, salitrazo, todito va a quedar pampa, sí. Sí, señor, te he visto. Ahora, ¿las aulas cómo están? ¿También hay aulas que están en mal estado? Ahorita vamos a ver, para que vean, aulas también, igual, igual están las aulas. Ves pasadas usted viene, igualito va a encontrar también, ustedes son testigos. Ustedes como periodistas, a ver si se informan, pues, de repente vamos a ir directamente al Ministerio de Educación, llevando los fotos. Única manera, porque si no, no se puede acabar tocando las puertas, no se preocupan. ¿Sabes? Educación es la primera. Si no nos preocupamos de educación, no es australia, pues. Ahora, miren estos juegos recreativos que tienen ustedes, es un peligro también esto, ¿no? Los niños pueden ser un accidente en eso. Sí, sí, sí. Ahorita que vamos a llamar a... Para los apolillados, miren cómo están, cómo... Así está, señor periodista, a ver, vamos a dar la vuelta por... ¿Saben más o menos cuántos niños estudian en este colegio? Niños, ahorita tenemos como 60 niños, porque había bastante, como que van a estar abandonados, se han ido a otros sitios. ¿Por la situación que se encuentra el colegio, van a abandonados, se han ido a otros colegios? Sí, sí, sí. ¿Eso es el nivel primario? Nivel inicial y primario tenemos acá. Si no, si hubiera sido arreglado el colegio, nadie se iba a hacer y vamos a tener bastantes alumnos, hemos perdido. Usted como padre, ¿quién va a poner el colegio acá? Pues tenemos una área de terreno, dos hectáreas, tremendo terreno tenemos. ¿Y todo por la falta de detención de las autoridades? Falta de detención, lo perdemos, alumnos.